Costa, Sierra y Selva En mi dormitorio me puse a soñar Este lapicero, maldito papel Ellos son testigos de este loco amor Ellos son testigos de este loco amor Al escuchar este huevo no vayas a llorar Solo es un recuerdo de este gran amor A Dios me decía, tal vez no volveré En mi sufrimiento te digo adiós En mi sufrimiento te digo adiós Plutuín Justiniano Williams Cueva Vicente Cañata Uriel Tispe Wilber Flores Hernán Machaca César Iván Castillo Siempre 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 En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Este lapicero Este lapicero, maldito papel Ellos son testigos de este loco amor Ellos son testigos de este loco amor Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Señora Margarita Moyo Y sus engreídos María Rosa Roy André ¡Qué linda familia! ¡Una vueltecita! ¡Gózate, gózate! Gregorio Mamán y Chambilla Eso Así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así ¿Quién dice que no se goza Con un cariño ajeno? Sabiendo acomodarse Mejor que el dueño se goza ¿Quién dice que no se goza Con un cariño ajeno? Sabiendo acomodarse Sabiendo acomodarse Mejor que el dueño se goza Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cadena Así, así, así Sentimiento, sentimiento Sabrositos, sabrositos, sabrositos de requinto Con brosa Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Sabrositos, sabrositos del requinto